¿Nos vas a matar? ¡Ándale, dispara! Yo vine a hablar con tu jefe, no con un par de payasos como ustedes. ¿Te quieres iniciar una guerra? Tú nos matas aquí y mañana viene nuestra gente y acaba con todos ustedes, ¿cómo la ves? Quiero hablar con tu jefe y quiero ver mi merca aquí, ahora. Si no, no hay dinero, no hay trato. Tenemos que intervenir, señor. ¿Van a disparar? No, espera. Podríamos arruinar toda la operación. Vamos a esperar unos minutos más. Además, Calista sabe lo que hace. ¿Qué esperas? Tú llamas a tu jefe, yo llamo a mi socio. Y cerramos el negocio. Si no, aquí se acaba todo. ¿Qué está haciendo? Está tratando de asegurar que Stanislav Jaruzelski esté presente en la entrega del cargamento. Pero, señor, ¿y si Jaruzelski no entra? El trato que hice con Calista es ese. Yo agarro a Lascano, que es el jefe del cartel, y que se suponía que iba a estar en esta operación, siempre y cuando ella pueda implicar al polaco. Pero ahora resulta que no está ni el polaco, ni está Lascano. Esperas, ¿no vas a llamar a tu jefe? Ándale, llámalo. Si no, no hay trato. Diga. Tu socia está haciéndola cansada, polaco. ¿Quiere que dé la cara o no hay trato? Pues ni moro. Tendrás que verla. Por supuesto que hemos intentado alertar a la policía. Pero nos han respondido que hasta no tener hechos concretos, no pueden iniciar una investigación en contra de Hugo. Pero, ¿qué más hechos concretos quieren? Además del que ya me contaron. Mi papá tiene razón, Marisa. Digo, nada más por lo que pasó en esta casa podrían iniciar una investigación por robo y amenazas. Perdón, pero yo puedo darles el dato donde creemos que se esconde. Sí, Cristóbal, pero el problema es que nadie tome en serio nuestras denuncias. Pues esa situación se acaba ahora mismo. Permítame un momento, por favor. Hola, Richard. Hola, es mi Ty Parker. Hola, Ty. Discúlpame, pero en este momento estoy en medio de algo muy delicado y no puedo atenderte. Entiendo. Mira, en cuanto te desocupes, necesito que me llames. Quiero pedirte un favor muy especial. Cuenta con eso, hermano. En cuanto salga de esto, te llamo. Ok, espero tu llamada. Gracias, Richard. No puede hablar ahora, pero más tarde se va a reportar. Se trata del jefe de la policía de New York. Es un gran amigo mío. Eso es, bueno, señor. ¿Richard García es tu amigo? Sí. Estuvimos juntos en Vietnam. Somos casi hermanos. Es un tipo de gran sensibilidad y nos va a escuchar. Ay, bueno. Esas son palancas y no tonterías, ¿no? Pues qué lástima que solo con palancas se nos tome en cuenta. Bueno, esa es una de las muchas cosas que tenemos que cambiar, Tania. Pero yo necesito que me ayuden exigiendo sus derechos como ciudadanos. Lo mío con Sara... Eso se acabó. O mejor dicho, jamás empezó. Afortunadamente, la propia Sara empezó a intuir lo que me pasaba ahí. Y me dio una dosis de ubicatex, como ella dice. Ubicatex en qué sentido? Me ayudó a darme cuenta de que yo estaba eludiendo mis sentimientos hacia ti. Quizás por miedo, Tito. ¿Por miedo? ¿No se supone que el que tendría que tener miedo soy yo? Miedo a empezar a sentir algo por alguien tan superior a mí en todos los sentidos, Tito. Por favor, Bruno. Superior a ti. Más bien lo raro es que alguien como tú sea fijado en un workaholic medio neurótico como yo. Eso es lo que tú quieres mostrarle al mundo, Tito. Pero en realidad eres una de las personas más sensibles y nobles que yo he conocido en mi vida. Te lo digo de corazón, Tito. Discúlpame. Es Sara. Sara, ¿qué pasó? Estoy con Tito, quien por cierto te manda saludos. Ay, qué lindo. Dile que le mando un beso de mi parte. Bueno, te llamé para pedirte un favor. Necesito que me consigas a alguien que diseñe el vestuario de un evento que están organizando Marisa y sus amigas. ¿Evento? ¿Qué clase de evento, Sara? Es una idea padrísima para recaudar fondos para la campaña. Ya te contaré, pero te va a encantar. Necesito al mejor, Bruno. No podemos escatimar en gastos. Ajá. Oye, ¿estás con ellas o por qué tanta salamería? No, no, no. De hecho, en este momento estoy llegando al hotel. Lucas me hizo el favor de traerme. ¿Tú cómo vas con lo tuyo? Muy bien. Excelente. De hecho. Maravilloso. Bueno, hablemos mañana. Un beso. Lucas, ¿de verdad estoy tan entusiasmada con esta idea para el evento? Guau, va a ser un súper reto en mi carrera participar en un evento así. Ya llegamos, señorita Montero. Enseguida le abro la puerta. Qué asco, Sara. ¿Cómo te fuiste a meter en algo así? Gracias, Lucas. Eres un encanto. Ahora sé por qué Cristóbal te tiene tanto afecto. Y a Amelia ni se diga. Señorita, conmigo no tiene que esforzarse tanto. ¿Perdón? Que no tiene que fingir. Sé perfectamente quién es usted y por qué hace lo que hace.